Este es un nuevo día que transcurre sin que hasta el momento, salvo teorías de lo que pudo haber ocurrido con Loan, el niño correntino desaparecido en esa provincia, aquí en el vecindario regional. Bueno, hay ahora nuevos elementos, es más, autoridades uruguayas también están ya participando en su territorio de la investigación. Cambiaron la carátula del caso, ya no figura como niño desaparecido, ya el expediente tiene como carátula probable trata de persona. Seis personas a propósito están detenidas, un tío del niño, durante la mañana de este jueves los acusados fueron trasladados a distintas otras penitenciarías. El padre del pequeño concedió una nota con el canal argentino TN, integrante de la Alianza Informativa Latinoamericana. A 15 días de que lo vieran por última vez a Loan, el pequeño sigue sin aparecer. Este jueves, en medio de una fuerte custodia de miembros de la Policía Federal Argentina, los seis acusados fueron trasladados a cárceles federales de Chaco y de Salta. Además, el juzgado federal dispuso, a partir de ahora, el secreto de sumario de la causa. Es decir, las diligencias que se realicen en torno a la investigación no serán divulgadas. No obstante, en las últimas horas se hicieron varios allanamientos a las propiedades de dos detenidos y a la casa de la abuela, donde se realizó el asado. En este último lugar, incautaron siete celulares. Además, se difundieron imágenes del viaje a Resistencia Chaco, que realizó el matrimonio detenido que estuvo en el asado. Se trata de la exfuncionaria municipal y del excapitán de Navío, quienes se trasladaron hasta esa zona con la autorización del comisario Walter Maciel, también detenido en la causa. En este auto rojo, propiedad del matrimonio, los perros hallaron rastros de Loan. El padre de Loan habló en exclusiva con el canal argentino TN. Don José Peña recordó que su hijo le pidió ir al asado de la abuela, que él le dijo que pida permiso a su madre y que el pequeño, con alegría, le aseguró que sí podía ir al encuentro. Don José dijo que no sabía quiénes estarían en ese asado y que los demás invitados tampoco sabían que iría su hijo. Además, afirmó que, excepto su madre, una anciana de 87 años, todos son sospechosos de la desaparición de Loan, incluso su propia hermana y su cuñado, uno de los detenidos. También detalló el momento en que se enteró por su cuñado que su hijo se perdió. Yo siempre iba así, pero un día cuando tenía tiempo, un domingo sí, otro no. O cuando tenía tiempo nomás. Y ese día me dice mi compañero, yo no voy a laburar porque mañana es San Antonio, ese día es fiesta, me dice así, ¿viste? Y bueno, voy a aprovechar y voy a casa, le digo, al campo. Y entonces el domingo siguiente no iba. Y bueno, me dice, entonces, y llegó el otro día, el 13, y agarré mi caballo de acá. Y bueno, ahí cuando estuve enseñándome, no, no iba por nada, no, porque, viste que iba a la escuela a la tarde y todo así, es jardinero él. Y bueno, y me dice, yo quiero ir con vos, papá, yo no tengo clase hoy, me dice, hoy no tengo clase, me dice, voy con vos. Entonces le digo, bueno, andá y así a tu mamá, le digo, porque yo siempre le digo así, andá y así a tu mamá, y es que te hice y después te llevo. Se va y le dice a la mamá, y le dice, bueno, si quieres ir, te quieres llevar, que te lleve. Y ahí viene él corriendo, contento, pobrecita, y me dice, sí, me dijo que sí, papá, me dijo que sí, me voy con vos. Y bueno, andá y está, y le digo, y vamos. Y bueno, y salimos y nos fuimos. Tranquilo, pero yo no le avisé a nadie que no iba a nosotros. Ellos no sabían nada que nosotros íbamos. Mi hermana, cuando nos levantamos de la mesa, dice el hombre, es el marido de la Victoria, cabellaga ese, nos vamos porque vamos a mirar el partido de River. Y bueno, la señora dijo, voy a juntar las mandarinas, y que se lleva, y se levantó ella primero, y se fue a juntar las mandarinas, porque hay mandarinas ahí en la casa. Y bueno, dice el marido, bueno, nos levantamos y salimos para afuera. Y una de esas, yo la encuentro a mi hermana así de frente, y me dice, ¿y Loha no llegó? Y le digo, no, si Loha no estaba con usted en acá, le digo, ya se, ¿viste? Y me dice, no, me dice, me llama Antonio allá, que, ¿a dónde le digo? Y me dice, ya se fueron los canaranjas, me dice, ¿a dónde le digo? Y me dice, allá en tal parte, no, ¿cómo van ahí a ese lado? Y entonces le agarro y voy, voy para ese lado, y no le encuentro a nadie, ni así al fierrito ese, ni a la señora esa, y voy y le encuentro a mi cuñado solo ya, venía. Le digo, che, ¿dónde le dejaste a Loha? ¿Dónde le dejaron? ¿Qué hicieron? No sé, se me perdió, y dice, no sé dónde fue, ya fui yo, y le busqué tal parte, allá lejos, viste, hay una casa ahí que le dicen para ni agua, hasta ahí fui, no, le digo, mentir. Mi cuñado, mi hermana, y a los otros demás, sí, ¿por qué no? Y tienen que saber ellos también, ¿por qué no? ¿Cómo no van a saber si ellos estaban todos juntos ahí? Gracias. Gracias.